¿Qué pasa chavales? Ya estoy aquí en otro vídeo Y a ver, os comento, ¿vale? Vamos a jugar Ladder con 2.6 Porque soy el Jack Rubio, ¿vale? Bueno, a ver, no soy rubio porque ahora tengo el pelo rosa Pero bueno, vamos a darle cañita a Ladder Pero antes que nada ¿Te has suscrito? Espero ¿Ya? ¿Le has dado like? Vale, ahora sí chavales Así que, vamos a darle A ver, Battle, let's go A ver, dame agüita Vale, a ver Flono A ver, vale El 2.6 me gusta chavales, es divertido Lo que pasa es que tiene Bastantes counters Me voy a decir que a Lovebait No deberíamos de tener problemas Pero una persona Perdón ¿Cuál? Pero una persona buena con Lovebait Debería ser empate Bueno, depende de qué tipo de Lovebait, claramente ¿Por qué es eso? Me tira cohete Y me voy A la pija Vamos a tirar a esto Que ya no tiene Cohete En ciclo A ver, ya nada lo tendrá Un golpe más Eso sí El cañón es muy falso Debería haberle dado Al Spear Goblin Sinceramente Pero bueno A ver Es que lo tiene muy fácil Para ciclarme el cohete Y así me mata El montapuercos Y el gol de hielo Super easy Qué suerte Qué suerte Mirad, eh Mirad a la princesa ¿Sólo? Mmm No, man Aquí tenemos que tener Aunque muera Sé que muere, chavales No os preocupéis Para matar a eso Tomás ¿Qué pasó, güey? Eso te pasó por calentarte Con ese cohete Good game Estamos ahí El Jack Español, coño Vale, vale Empezamos bien, chavales No nos podemos quejar No nos podemos quejar Bueno, una victoria Ahí 31 copitas Vamos a abrir esto De hecho ya me queda poco Para el Epic Chest Vamos a pedir aquí Terremoto Tengo para intercambiar aquí De hecho bastantes tokens De rara, no sé Bueno, este Es que no sé qué da tampoco Sinceramente Voy a dar esto Aunque tenga que apagar Vale Como veis Tengo menos oro Que la otra vez Porque esto Os comento Mejoré El Sabueso Mejoré El Mago Eléctrico Y mejoré El Pequita Que ya La tentación Era demasiado Chavales Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Y bueno Ya me callo Y vamos a seguir Ahí dándole caña Chavales Eso sí Os tengo que comentar No sé si lo conocéis Se llama Joiner Vale Me ha hecho una apuesta De que si A final de temporada Tengo más copas Que el Tito Anthony Me dona 80 dólares Vale Pero Si queda Anthony Por encima mía Yo tengo que seguir A tres personas Que él diga Así que chavales Quiero que me dejéis En los comentarios Si confiáis Vale Team Shocking O Team Anthony Vale Dejádmelo en los comentarios No me falléis No me fucking falléis Vale Vamos a darle cañita Chavales Ahora Vamos a tirar Mosqueter aquí Ay puta madre Un sed Me quedé sin agua Tengo que ir ya abajo Bueno a ver Vamos a darle cañita A ver Tiene tornado Creo que tiene cohete Y duendes Uh Ese golpecito Otro más Otro más Otro más Uh Bueno Tiro tronco Ha gastado cinco Ya ha gastado cuatro Y encima le hemos dado un golpe Vale Vale Bien 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 Chavales Bien Vale Matamos los duendes Vamos a tirar esto Y le voy a tirar una de cartas Bueno La tiro detrás Así que Lo siento Que me duele La garganta Que sueño tengo Hostia Vale Tiene cohete Tiene cohete Tiene cohete Dale Golpe Esa es Vale Guay Creo que ya ha llegado el punto En que tenemos que empezar a tirar Voy a tirar Es que llegar Lo vamos a tener complicado Voy a tirar aquí la bola Para que le dé Vamos Puta madre Que defensa Bro Uh Encima da Un golpecito Vale Tireme un verduguito ahí Pegado a la torre Venga bro Hazlo Vamos Vamos Esa es Vale Buen tronco Más daño Perfecto guys Perfecto Good game bro Esa es Dos de dos Ahí está el jack Pelorosa Muchos me llamáis Algodón de azúcar Sois unos cabrones Eh Y volaking Y zapking En los anteriores vídeos Me callo eh Me callo Me callo Vamos a ver Iba a leer el nombre Pero no No Lo siento Pero no A ver Bro Que me estás usando Vale Vale Voy a tirar guardias No que digas Me he tirado guardias Voy a tirar Mosquetera aquí Vale De hecho Creo que la mosquetera Tiene que golpear al horno Sin salir de Exactamente Sin ponerse en rango Ahora tiramos esto aquí Puto noble Men Puto noble Vale Tiene que tirar el guardias No Ya lo tiene No De hecho Creo que ya lo tiene Un golpe Vale Vale a ver A ver Donde tira el horno Si lo tira aquí Puedo tirarle Mosquetera Y rápidamente Le pongo golem de hielo Encima Pues tiro esto aquí Y tiro esto Vale a ver Vamos a esperar Ahí está el noble Estaba clarísimo Le voy a tirar Mosquetera No me gusta El fucking noble Tío De hecho Mirad Chavales Vamos a hacer esto Esa es Eso buscaba Brothers Eso buscaba Qué buen ardo ¿Eh? Vale Eso va a golpear Una vez Perfecto Perfecto La cosa es que Ahora me va a tirar Otro noble En el puente Guay chaval Estamos jugando bien En mi opinión Sinceramente Creo que estamos jugando bien Vale Ahora me tirará Un rayo ahí Porque es obvio O no Bueno no No porque me ha tirado Guardia Si no me lo hubiera tirado Ya puta ¿Cómo cojones Tiene eso Ya ciclado? Tengo que tirar eso Porque tenía Tenía que morir ya Está complicada Esta partida ¿Eh? Vale Tira Mago Eléctrico Vale Aquí va Un buen Tronquito Tiramos esto Vale Vamos a tirar Mosquetera Seguramente Me tira El rayo Está No me hagan Es que este puto mazo Te empieza a acumular Un fin Da mucha rabia Porque es que El puto noble Está roto Y a un mazo Como este Pues le puede ganar Bastante fácil Pero bueno También se puede ganar De hecho Si empiezas a hacer Otro tipo de cosas Lo que pasa Que yo me he encerrado En una línea Y debería haberla cambiado Pero bueno Cosas que pasan Después te das cuenta Y aprendes A ver Vale Tiramos el espiritillo En el puente Dime que está grabando Por favor No quiero Por otra vez Tener Que grabar dos videos Vale Vale Vamos a tirar esqueletillos Ahora Joder ya Joder ya Tiramos ahí Eso Perfecto Vale Ha sido buena defensa La cuestión La apoyamos Con un ataque Ahora Vamos A huevo Tiramos espiritillo Bueno Dos golpecitos No está mal Vale El príncipe oscuro No va a llegar a torre Así que eso Con un tronco De hecho Que guarda El esqueleto Para el príncipe Vale A ver Omega Escuadrón Bro Vamos a tirar Esto aquí Sabía que iba a tirar Zab Vale 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 De hecho Voy a atacar Por mucho Que me tire el príncipe Ahora creo que podemos defender Bastante fácil Me pica mucho la nariz Tío De verdad Me está dando mucha rabia Me va a dar la cara Que igual Pero Ya me queda un golpe Vale Perfecto Va a tirar a bola El juego Buena Arda Esa defensa Vale Tenemos el cañón De nuevo Voy a tirar eso Y sinceramente No sé por qué Enfollado Vamos ahí Echar la venganza Por el anterior El mamón Del fucking noble Ojalá tuviera ese mazo Al max Tío Que me falta Me falta Mejorar Bueno Este podría ser tronco Me falta El rayo Los guardias Y el bebé dragón Muy bueno Y el horno Madre mía En fin Tenemos gemas Así que Vamos a viciar En desafío Vamos a viciar En desafío Obviamente Y aquí vamos Por las 5800 Chavales Vamos a ir Vamos a darle Vale A ver Bro Vale Se está escuchando Todo Perfecto Guau Guau Me ha reconocido Bro ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Vale Ojo Que es de su clan Y todo En plan Tiene el nombre Su nombre Este es el clan Vale Vamos a tirar El golem de hilo Por detrás Chavales Pues aquí Bueno Está agresivo Oye Con los zaps ¿Qué? No mames ¿Qué hago yo a eso? Pues otro ataque Si es que Si me he parado No te mando otro Hostia Un poquito eh Uf Vale He tenido que tirar Zap Otro más Otro más Otro más Esa es Otro más Buenardo 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 Vale No voy a tirar esto Porque me va a tirar Minipeca en toda la boca Y sería un mal gasto Inútil Uf Buenardo Esa mosquetera Vale Creo que podemos ya ganar A base de troncos Y bolas de fuego Pero aún así Vamos a atacar Obviamente No va a dar el puto Va a tirar Buen Minipeca Vale Voy a tirar Ahí está Opa Que tengo rápides de dedos Uno Y dos Esa es Esa es Opa Esa es Esa es ¡Qué defensa, bro! ¡Qué defensa! ¡Por favor! Me quiero hacer un pre del puto ¡Esa es! Mirenme lo que te hago ¡Bien follado! Angelito, bro ¡Bien reventado, hostia! ¡Vamos ahí! ¿Cuántos tenemos? 5.800 Vamos ahí subiendo, chavales Vamos, vamos 2.431 el mundo ¿Qué conseguir ahí? O si no, voy a tener que sacar el tito noble Ya me voy a cabrear, ¿eh? Ya me cabreo y saco el tito noble Chavales, si queréis vídeo del tito noble Dejad un comentario y decídmelo por ahí Y nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Recordad suscribiros Dadle a la campanita para que os notifiquen todos los vídeos Que muchos me decís que no os notifican Pues dadle a la campanita y ya verás como te notifican Y nada, que muchísimas gracias por todo el apoyo Que espero que os haya gustado Y que nos vemos en el siguiente ¡Ciao!